Empezamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha presentado proyectos muy interesantes para su aprobación, en concreto el decreto por el que se regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León, la actividad micológica. Por eso, precisamente, nos acompaña para explicárnoslo puntualmente. Consejero, cuando quieras. Gracias. Gracias, por favor. Efectivamente, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno un decreto por el que se regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León, un compromiso de legislatura y un compromiso que creo es esperado por Castilla y León y por el sector micológico y, en definitiva, un proyecto que se justifica, un decreto que se justifica, por una parte, en la importante actividad económica que gira alrededor de este recurso, una actividad económica basada en su carácter cultural, su carácter gastronómico, turístico y, desde luego, de actividad profesional y también de disfrute por parte de los castellanos y los leoneses. Y, bueno, es una demanda largamente esperada al sector que permite organizar y dar seguridad jurídica a lo que rodea el aprovechamiento del sector micológico. Es un decreto que culmina un trabajo muy extenso, un trabajo de muchos meses, en el que se ha obtenido una colaboración extraordinaria de distintos agentes a los que yo quiero agradecer y felicitar por que sus aportaciones han sido recogidas en el decreto y, por tanto, ha sido un decreto mejorado por la participación social, por la participación de todos los integrantes de este sector. El decreto se basa en tres puntales. En primer lugar, en regular y preocuparse por regular la conservación de este recurso. Partimos de la base de que la micología, las setas, es un recurso que está en nuestros montes, pero que tienen un propietario. El propietario es el titular de esos montes, como fruto natural que es de una propiedad, conforme al Código Civil, los artículos 354 y 355, es propiedad de quien es el titular de esas tierras. Sin embargo, parecía pensar como que era un recurso, como que era una res nulios que cualquier persona podía recoger, coger sin más miramientos, algunos con buena fe y otros con la mala fe de la explotación ilegal desde todos los puntos de vista, lo que ha generado incluso algún tipo de problema hasta de seguridad en determinados puntos del territorio. Por lo tanto, se hacía acuciante establecer una regulación y, en primer lugar, como decía, la regulación es la de la conservación. El decreto se preocupa por establecer las prácticas que están prohibidas, establecer cuáles son las prácticas adecuadas para la adecuada recogida de este recurso micológico. Está también prevista las autorizaciones con fines didácticos, con fines científicos y la diferenciación entre lo que son las setas silvestres recolectables de las que no lo son. El segundo puntal del decreto, quizá el más relevante, es el que habla del aprovechamiento. Parte de la base de reconocer el derecho de los titulares de los terrenos donde está el recurso, unos titulares que pueden reservar el aprovechamiento para sí y, por lo tanto, a través de dos figuras, que es la figura de los cotos, de los cotos regulados, donde, con una identificación perfectamente clara en el territorio, va a dejar claramente marcado que se quiere, por el titular, explotar para sí o para quien estime oportuno, con los adecuados permisos, ese recurso. Van a ser, en este caso, estos cotos, estas acotaciones, estos regulados para superficies de más de 100 hectáreas. Para superficies de menos de 100 hectáreas, también el propietario va a poder reservar su aprovechamiento a él o a quien estime oportuno cederlo. Y eso van a ser las zonas reservadas, que tendrán también una identificación en el monte y que, por lo tanto, no permitirá a cualquiera que pueda explotar el recurso, sino solo a su titular. Y luego se va a proteger una figura que creemos que es muy importante, una figura culturalmente importante, una figura costumbrista, que es la actividad de los ciudadanos que van a recoger setas. Bueno, pues hay que ese recolector episodico se va a proteger. En tanto, en cuanto el titular no manifieste la intención y la voluntad de reservar el aprovechamiento, va a poder permitirse ese aprovechamiento episodico, con una limitación de tres kilos por persona y día. Y luego se regula algo muy importante, que son los parques micológicos, para superficies de más de 10.000 hectáreas, que va a permitir la asociación de distintos propietarios en terrenos y territorios importantes y que va a dar lugar a una gestión más adecuada, más homogénea de la explotación de ese recurso. En definitiva, una ordenación que da seguridad jurídica a los titulares y que da seguridad jurídica también al personal público, que tiene que determinar cómo las personas se conducen en la realización de esos aprovechamientos. Por lo tanto, habrá más seguridad jurídica para el ámbito administrativo, más seguridad jurídica para el ámbito penal, para quienes quilman el aprovechamiento con conocimiento de la no titularidad y la no legitimidad de su aprovechamiento y, en consecuencia, es una regulación ordenada del mismo. En tercer lugar, es muy importante la comercialización. Hay que tener en cuenta, y esto quizá lo tenía que haber dicho al principio, que esto es un decreto en el que han participado no solo la Consejería de Fuentes y Medio Ambiente, de forma importante, la Consejería de Agricultura y de Ganadería, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Cultura y Turismo. Las cuatro consejerías están implicadas en este decreto que tiene ese carácter integral. Por lo tanto, en la comercialización hay una especial preocupación por garantizar la trazabilidad del producto para la garantía sanitaria del consumidor. En consecuencia, se vuelcan o se remite toda esta materia a la normativa sanitaria que regula cómo se tienen que esos productos alimentarios, esos productos que van al hombre y a su consumo, tengan todas las garantías. Queda prohibido el suministro directo del recolector al consumidor. Tiene que pasar por un comercio, tiene que pasar por una entidad y tiene, por lo tanto, que cumplir unos estrictos criterios de trazabilidad para la seguridad alimentaria. Y, por último, como cuarto pilar, el de la promoción turística. El recurso micológico, adecuadamente ordenado, con seguridad jurídica, va a ser también un elemento que permite incrementar la promoción turística ligada, asociada al turismo micológico, que tiene un gran potencial en Castilla y León, más en unas provincias que en otras, pero, en general, en todo Castilla y León. La Consejería de Cultura y Turismo realiza ya actividades en el ámbito del turismo micológico. Pero, bueno, esta institución de la micología, perfectamente ordenada y regulada con seguridad jurídica, va a permitir promocionar mucho más este tipo de recurso. Quiero agradecer el papel que han realizado distintas asociaciones, entidades, municipios en la preservación y en la regulación del aprovechamiento con buena fe y con gran esfuerzo por parte de ellos, aunque no hubiera un horizonte normativo que les amparase o que les facilitase esa gestión. Por tanto, todas esas instituciones han hecho una gran labor y lo que hacemos con esto es darles un instrumento para que esa regulación sea más adecuada y, desde luego, sea un elemento de promoción de la actividad económica, cultural, turística de Castilla y León. Muchas gracias, consejero. También ha presentado para su aprobación la modificación de otro decreto, el decreto de las reservas regionales de caza. Realmente se continúa con el modelo de cogestión comenzado en el año 2013 y, fundamentalmente, se atiende a una previsión del Tribunal Superior de Justicia, meramente formal, que luego, si quieren, podemos ampliar la información. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación una subvención para conceder 29.000 euros al Ayuntamiento de Boecillo, en Valladolid, para levantar una pasarela peatonal. Y una subvención de 20.000 euros a la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa para realizar campañas de sensibilización sobre la utilización de la biomasa en la anualidad 2017. Asimismo, se ha presentado para su aprobación una subvención de 6.000 euros a la Asociación Forestal de Segovia para promover la gestión forestal sostenible en el término municipal de Nieva, 6.093 euros también para la anualidad 2017. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado varios expedientes para su aprobación, entre ellos los que recogen el destino de 5,5 millones de euros para el desarrollo de distintos programas vinculados a la red de protección a las familias y personas a través de diferentes entidades sociales. En concreto, a través de Cruz Roja y Cáritas, para programas de atención a la infancia, discapacidad e inclusión, 3.988.851 euros para atender a las casi 30.000 personas que, entre estas entidades, atendieron el año pasado a nivel local y provincial. Además, en este paquete se incluyen los itinerarios personalizados de inserción, 1.372.500 euros destinados a 16 entidades sin ánimo de lucro para atender también a estos itinerarios, esta integración laboral a través de 68 itinerarios. Y la Fundación Secretaria de Estado Gitano, 93.476 euros que vienen a apoyar al colectivo gitano a través de programas de inclusión social y laboral. En estas cifras se incorporan también, como saben, las subvenciones que ya se dieron a estas mismas entidades en el periodo de prórroga presupuestaria. También la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación, por valor de 1,5 millones de euros, la financiación de distintos programas de atención y protección a la infancia. En concreto, a la Asociación para la Protección del Menor, APROME, para el funcionamiento de los 16 puntos de encuentro familiar, en el que trabajan 80 profesionales y que en 2016 atendieron a 1.800 familias. Y, en segundo lugar, al Consejo Comarcal del Vierzo, 114.868 euros concedidos hoy, a los que se suman 96.000 que se concedieron también en el mes de junio. En tercer lugar, subvenciones también de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 780.000 euros, para impulsar la atención a las personas con discapacidad a través de programas de autonomía personal y centros de día. Por un lado, 346.409 euros, a un total de 33 entidades, integradas en la atención a la dependencia a través de la Plataforma Estatal de Discapacitados Físicos de Castilla y León, a través de PREDIF, a la Asociación Sordociegos de Castilla y León, Asociación de Esclerosis, Parkinson, Sordos y Daño Cerebral. Como digo, se suman en el conjunto con lo que ya se aportó a un valor anual de 575.341 euros. Y, por otro lado, 52.197 a través de tres subvenciones a Sprona León, Ayuntamiento de Belorado y Ayuntamiento de Briviesca, en este caso, para mantenimiento de plazas de centros de día de atención a personas con discapacidad. 52.000 euros, que con la cuantía que se dio en el mes de abril suman los 204.780 que estas entidades reciben en el año 2017. Asimismo, también por parte de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, se ha aprobado la concesión de 182.000 euros para financiar el programa interuniversitario de la experiencia y facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura. Estamos hablando del ejercicio de las anualidades 2017-2018 y en el que cada vez se incrementa más el número de alumnos. De hecho, fueron más de 4.700 los alumnos en el pasado programa, en el desarrollo del programa el año en curso. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha propuesto una inversión de más de un millón de euros para la adquisición de material para la identificación individual de los animales de las especies bovina, ovina y caprina. Esto permitirá adquirir 1.208.500 unidades de identificación individual de las tres especies en cumplimiento de la normativa comunitaria y, por lo tanto, tener los registros de identificación de los animales permanentemente garantizada la trazabilidad. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado dos expedientes para la aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para invertir más de 253.000 euros y acometer mejoras en la red eléctrica del polígono industrial de Arevalo en Ávila. Y, en segundo lugar, para atender con 200.000 euros al Ayuntamiento de Caleruega en el desarrollo de su polígono industrial. La Consejería de Sanidad ha presentado expediente para invertir 780.000 euros en suministros hospitalarios para el Complejo Asistencial Universitario de León. Por un lado, para mejorar el equipamiento, camas y sillones, y, por otro lado, para adquirir suministros de kits y terapia alternativa para pacientes que no pueden ser sometidos a cirugías de reparación o reemplazo valvular. Y, finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 80.000 euros al Ayuntamiento de León para la adecuación del tramo Era del Moro en la muralla de la ciudad, en la muralla de León. La Consejería de la Presidencia ha propuesto el nombramiento del secretario general de la Presidencia como comisionado para las víctimas del terrorismo. José Manuel Herrero, como saben, secretario general de la Consejería, hará las funciones de comisionado para las víctimas del terrorismo en cumplimiento de la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, aprobada recientemente. Estos son los expedientes que se han visto en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, quedamos a su disposición. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, buenos días. A mí me gustaría preguntarle al consejero de Fomento y Medio Ambiente. Creo que hasta en las últimas campañas la actividad de recogida de setas y hongos se hacía con permisos. Había que sacar un permiso, no sé si es de carácter autonómico. Quería saber si el decreto que aprueban ahora establece algún cambio práctico en esta campaña o ahora, a partir ya del otoño, para las personas que se dedican a ello como ocio o como alternativa a la hora de tramitar estos permisos. Bien, efectivamente, hasta ahora la regulación era una autorregulación de los propietarios, normalmente municipios y entidades locales que se asociaban y que, bueno, gestionaban su propia propiedad. Por lo tanto, bueno, lo hacían de esa forma, sin una intervención directa, aunque había una regulación parcial por parte de la Junta de Castilla y León. Esto lo que va a dotar es de regulación completa, integral, de manera que no es echar por tierra lo que había y nacer algo nuevo, sino aprovechar las estructuras existentes que tendrán que adaptarse a la normativa y para ello habrá un periodo transitorio en el que tenga que producirse esas adaptaciones. Por lo tanto, el trabajo realizado por todas estas entidades es un trabajo positivo, un trabajo que ahora encuentra un respaldo en esta normativa y que, bueno, tendrá que adaptarse a la misma para el perfecto encaje de que quien explote este recurso sea el titular o alguien que tenga un permiso conforme a la normativa existente. ¿Nos puede explicar qué régimen sancionador rige para este tipo de situaciones? Se habla de prácticas prohibidas. No sé si, por ejemplo, nos puede concretar si a alguien le pillan recolectando por la noche o con un cubo en lugar de una cesta. Sí, bueno, en definitiva, aquí habría dos tipos de regímenes sancionadores. Por un lado, estará el régimen sancionador penal para quien explota un recurso que no es suyo, a sabiendas de que no es suyo, al margen de toda consideración legal y no respetando la propiedad ajena de ese recurso. Y, por otro lado, estaría la infracción de las normas que regulan el aprovechamiento, que regula esta normativa, que sí que tendrá que sujetarse a las infracciones general de uso de monte y de uso de establecimiento forestal, de aprovechamientos forestales establecidas en la normativa correspondiente. Por lo tanto, hay dos ámbitos. El ámbito penal, para quien cometa un delito, que tendrá que determinar los jueces, y, pues, está el ámbito administrativo, para quien no haga efectivo la aprovechamiento conforme a las normas legales. No hay un régimen específico. Se remite al régimen específico sancionador que ya consta y que ya obra y que ya existe en la normativa de la Junta de Castilla y León. Sí. A efectos prácticos, quería preguntarle, ¿eso qué va a suponer? Es decir, si alguien quiere recolectar setas ocasionalmente porque le gusta ir al monte y demás, tiene que solicitar una licencia, un permiso a la Junta de Castilla y León. Y, luego, el aprovechamiento turístico, si alguien quiere ir un fin de semana, ¿quién le va del permiso y cómo se tendrá que tramitar eso? Bien. En el primer caso, el que llamamos nosotros el episodico, el ciudadano que episodicamente acude al monte, tendrá que hacerlo en aquellos lugares que no estén reservados, acotados, que, por lo tanto, el propietario no ha querido establecer un límite y eso lo va a explotar él. Hay que tener en cuenta que el recurso está en lugares donde no hay vallas, donde no hay identificaciones externas de ser una propiedad privada. Por lo tanto, sí que habrá una cartelería, igual que ahora hay cartelerías en acotados de caza, acotados de pesca, pues habrá acotados de recursos micológicos, habrá zonas reservadas donde no podrá explotarse el recurso. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Ahora? ¿Ahora? Esperamos a ver. ¿Ahora funciona bien? ¿Sí? ¿Probando? ¿Sigo? Bien. Repito, el particular que quiera episodicamente recoger tendrá que hacerlo como bueno, no tiene que tener un permiso especial. Si lo quiere recoger en un lugar acotado, reservado, sí que tendrá que tener un permiso de su propietario. Por lo tanto, en los lugares en que el propietario no ha reservado para así, para su explotación, para él mismo o terceros, la zona o su propiedad a la recogida de los hongos, pues sigue mal. No. Ese propietario que no lo ha reservado, bueno, pues el episodico podrá recoger setas con esa limitación de tres kilos por día, porque se trata de que sea para el autoconsumo y, por tanto, en un elemento comercial. Pero, repito, si quiere hacerlo en un lugar acotado, porque es donde están las mejores setas, donde está la especie que él quiere recoger, tendrá que contar con el permiso del propietario. Por tanto, tendrá que entrar dentro de la regulación y obtener la autorización correspondiente de ese coto reservado o de esa reserva que ha hecho el propietario. Sí. Yo le quería preguntar. ¿El límite de los tres kilos por día es el que existía ahora? No sé si se ha modificado, que no tengo ni idea. Y luego aquí pone. Con la prohibición expresa del suministro directo entre el colector y el consumidor, aunque sí está permitida a la venta en pequeñas cantidades. ¿Nos lo puede precisar? Sí. El límite es el que se fija por esta norma. No existía una determinación. Y, segundo, lo que se prohíbe es que el recolector episodico… ¿Es mi voz? ¿Es mi voz? Bien. Que el recolector episodico o no, no puede venderlo directamente al consumidor. Tiene que haber entre medias un establecimiento comercial, un restaurante o una lonja que se quiera establecer en un municipio, que es el que tiene que responsabilizarse de recibir ese producto con identificación de quién lo entrega, con identificación de dónde procede y, por lo tanto, que hay una trazabilidad perfecta para la garantía alimentaria. Establecimiento que está en el medio, que es el que tendrá que cumplir con los requisitos de garantía sanitaria establecidos por la normativa de sanidad. Por tanto, no puede entregarse directamente al consumidor. Tiene que haber una estructura profesional en el medio que garantice esa seguridad. ¿Y si es el recolector esporádico el que lo recoge? Ahí no hay ningún control alimentario. O sea, tiene que ser el ciudadano el que… Bueno, su responsabilidad tiene que saber lo que recoge. Nosotros lo que haremos será una labor, y eso lo vamos a poner en marcha, una labor a través de edípticos para informar de la nueva regulación, de los consejos que hay que realizar desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y también sobre cómo tiene que hacerse la recolección, porque el decreto indica cómo no tiene que hacerse. Hay que tener en cuenta que la seta, los hongos, es un fruto de una especie de árbol, pero a diferencia de un fruto ordinario donde el árbol es exterior, en las setas el árbol es el micelio, está bajo el subsuelo. Hay que recoger la seta de forma correcta para evitar que el micelio, que es lo que garantiza que vuelva a producir ese hongo posteriormente, se respete. Por lo tanto, informaremos de todas estas medidas para que el aprovechamiento sea con sostenibilidad, que pueda permitir conservar ese hongo. Entre otras cosas, por ejemplo, las cestas o los recipientes en los que se recojan tienen que ser porosos para que las esporas que estos hongos expiran puedan quedar en el campo y puedan permitir renacer otro tipo de especies, otro tipo de hongos en la campaña siguiente. Sí, por aclarar, lo del límite de los tres kilos al día, ¿cuándo van a entrar en vigor? En el momento en que se produzca la entrada en vigor del decreto con su publicación. ¿Cuándo se ha visto? Bueno, pues cuando el boletín oficial de Castilla y León… ¿A la campaña? Sí, 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 claro, claro. La campaña, sí. Lo normal es que los decretos que aprobaron el Consejo del Gobierno las semanas siguientes estén publicados en el boletín oficial. Yo quería saber si hay alguna diferencia más de las 10.000 hectáreas entre el parque micológico y los cotos reservados, porque ahora mismo ya hay cotos, sobre todo yo conozco alguno, que regulan los ayuntamientos que tienen una amplitud amplia. A ver, la figura son… La primera figura son los cotos regulados, que tienen que ser más de 100 hectáreas. Ahí los propietarios únicos o agrupados pueden constituir un coto reservado y, por tanto, eso queda verado a que cualquier persona no autorizado o sin permiso pueda entrar allí. El segundo lugar está, para los superficies inferiores, están las zonas reservadas, donde el propietario reserva y lo identifica de forma clara y externa, identifica que eso está reservado a su propietario. Y luego estarían ya los parques micológicos, que estamos hablando de zonas reguladas de más de 10.000 hectáreas. Se pretende que sean extensiones importantes que puedan permitir una organización del aprovechamiento a todos los efectos, incluidos los turísticos, de forma más organizada, de forma más homogénea. Esas serían, digamos, las tres figuras. Y luego estaría el recogedor esporádico, que es el que hemos hablado anteriormente. Esas serían las cuatro figuras que estructurarían la forma del aprovechamiento. Entonces, ¿se pueden agrupar una serie de ayuntamientos para llegar a estas 10.000 hectáreas? Perfectamente. Y crear un parque. O crear un coto reservado, con reserva de aprovechamiento, que no tengan 10.000, que tengan 100 hectáreas o más. Y, de hecho, ya lo están haciendo. Hay provincias como Soria, por ejemplo, con una especial intensidad en el aprovechamiento micológico que se ha hecho a través de distintas figuras. Piénsese en el micocil, piénsese en todas las figuras de AWAM. Es decir, todas esas figuras que hasta ahora están funcionando ya, de hecho, de esta manera. Esto lo que hace es reforzar ese tipo de gestión, dándole seguridad jurídica. Igual una chorrada. Pero esas 100 hectáreas o 10.000 hectáreas tienen que ser continuas. Se supone que tienen que ser continuas para que tenga una especie y una unidad. Porque eso tiene que tener una señalización. Hay que tener en cuenta que habrá un registro donde hay que registrarse. Por lo tanto, esto hay que formalizarlo. Y parece ser que lo lógico es que tengan que ser continuas. No sé si hay alguna más de setas. También es cierto que lo estoy diciendo por sentido común. A efectos prácticos. Yo no sé si toda esta información va a estar recogida o centralizada en algún lugar. Hombre, por supuesto. Porque si un ciudadano quiere ir a recoger setas a la provincia de Segovia, ¿cómo puede saber qué zonas están acotadas, dónde sacar los permisos o qué zonas están? Sí, correcto. Todo ello tiene que ir de la mano de un compromiso. De un compromiso del sector público y de un compromiso de los propietarios privados. Donde, efectivamente, tanto en nuestra página web habrá un lugar donde encontrar toda esa información, sin duda ninguna. Y lo habrá en distintos enlaces. A través de turismo, desde luego en los aprovechamientos como aprovechamiento del ámbito forestal, incluso en la agricultura y ganadería, porque todas las consejerías, todas las áreas de la Administración tienen relación con el recurso mecológico. Y, por lo tanto, habrá unos enlaces que permitirá conocer al ciudadano perfectamente toda esa información en cualquier momento. ¿Alguna más de setas? Ayer presentó Ciudadanos, o sea, compareció un portavoz de Ciudadanos hablando del pacto por los presupuestos. No sé si a la Junta ya le ha llegado la negociación con el Partido Popular, cómo va, si son optimistas para que la próxima semana se pueda presentar. Sí, se está trabajando conjuntamente. Como no puede ser de otro modo, la Junta de Castilla y León y el Partido Popular en la negociación con los diferentes grupos políticos. Se analizan todas las propuestas y, en ese marco de negociación, en lo que estamos trabajando, por un lado, en el interno, para que los presupuestos estén preparados en toda la tramitación que requiere internamente dentro de la Junta de Castilla y León. Y, por otro lado, en esa negociación, para que, una vez aprobados por la Junta de Castilla y León y que lleguen a las Cortes, puedan ver la luz a lo largo, a finales, normalmente, a finales del año, pero en el 2017, para que haya una garantía de que, el 1 de enero de 2018, la Junta de Castilla y León tiene nuevos presupuestos aprobados y ajustados. Por lo tanto, se está negociando, se está trabajando y, en ese marco, seguirán. Y, además, yo creo que se está llevando a cabo de una forma muy coordinada y muy razonable. Sí, pero el otro día lo que nos plantearon fue que no se presentarían si no había un acuerdo previo. Entonces, no sé si ha cambiado algo de eso y si se van a presentar, efectivamente, aunque no haya un acuerdo como tal de antemano. En principio, se está trabajando por el acuerdo. Por lo tanto, no vamos a trabajar en otro escenario, sino en el trabajo y en la garantía y capacidad negociadora que tiene el Grupo Parlamentario Popular y, en este caso, además, de mano también de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Economía y Hacienda. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en la búsqueda de los acuerdos necesarios para poder tener el presupuesto en tiempo y forma. ¿Se va a presentar antes de tener un acuerdo previo? Se está trabajando por el acuerdo. Por lo tanto, la idea es tener el acuerdo y después presentarlos, claro. Ciudadanos presentaba 50 propuestas concretas, entre ellas, por poner algunas, hablaba de la modernización de regadíos, de la bajada de impuestos y de la reducción de las listas de esperadas, como alguna de esas propuestas necesarias para que el apoyo de Ciudadanos fuera con ese presupuesto. ¿Sería factible, por ejemplo, esas tres cuestiones, alcanzar el acuerdo? Están en plena negociación. ¿Serán factibles o no? En función de los acuerdos y la valoración y la evaluación que se haga de todas y cada una de ellas. En este momento se están negociando esas y otras. Por lo tanto, vamos a esperar los resultados de la negociación para ver en qué términos se puede presentar el presupuesto. La he entendido hablar, que ha dicho, negociación con grupos. ¿Con qué grupos están negociando? Bueno, en principio, el presupuesto siempre se plantea negociación con todos los grupos. Lógicamente, se está trabajando con Ciudadanos, se está trabajando con la Unión de Pueblo Leonés, se está trabajando con todo el que quiere sentarse a dialogar. Si de algo podemos presumir es de ser un partido dialogante y abierto y que busca el consenso siempre y en todo momento. No se puede uno sentar con quien no quiere, evidentemente, pero la propuesta de diálogo está abierta a todos los grupos. El pasado jueves nos dijeron que estaba negociando en principio el Grupo Popular. No sé si ahora ya están negociando la Junta y el Grupo Popular también, porque ayer Ciudadanos decía que ellos estaban hablando con la Junta. Están hablando y están negociando la Junta y el Grupo Popular de la mano. ¿Ustedes les han presentado el contenido del proyecto de ley y están negociando sobre esa base o han recibido propuestas que algunas de ellas quizás ya tuvieran el proyecto de ley? El proyecto de ley se está trabajando, los presupuestos se están trabajando internamente en la Junta. Se habla con Ciudadanos para ver cuáles son sus propuestas y se intenta encajarlas dentro del proyecto. El proyecto todavía no lo ha aprobado la Junta de Castilla y León. El periodo de negociación es previo y, por lo tanto, el documento de presupuesto se presentará cuando esté cerrado y trabajado por la Junta de Castilla y León, que es quien tiene que presentarlos. Pero, con carácter previo, lo que se está haciendo es negociar y ver las demandas de los diferentes grupos políticos. Sí, hoy ha llegado ya la marcha de las pensiones a Valladolid y ayer las Cortes aprobaban impedir que se mantengan las pensiones públicas a través del pacto de Toledo. Yo no sé si la Junta, a través del diálogo social, va a hacer alguna propuesta en este sentido para el mantenimiento de las pensiones y recuperar el pacto de Toledo. Bueno, se hizo ayer por parte de todos los grupos políticos cuando se aprobó la proposición o de ley, precisamente en sede parlamentaria. Yo creo que todos apoyamos el sistema de pensiones. De eso no cabe ninguna duda. Quien, precisamente, más ha hecho y más ha trabajado por la garantía del sistema de pensiones, porque sean dignas y, sobre todo, porque sean sostenibles, que es en lo que hay que trabajar en este momento, es realmente el Partido Popular a nivel nacional. El sistema de pensiones no depende de la Administración autonómica, sino que, como bien saben, depende del Gobierno de la nación. El Partido Socialista, en su momento, congeló las pensiones. Lo que se ha hecho es recuperarlas y, lógicamente, ahora es necesario trabajar sobre ellas en el marco del diálogo social, en el marco del pacto de Toledo, para garantizar, por un lado, las cuantías dignas y razonables, pero, por otro lado, la sostenibilidad de las pensiones, teniendo en cuenta la pirámide poblacional y el porcentaje de personas cotizantes que va a haber en el medio a largo plazo. Sí, quería preguntarle al consejero. La empresa australiana Berkeley ha anunciado esta mañana que va a adjudicar, antes de que termine este año, los primeros contratos para comenzar con la estación de horario en Retortillo, una mina muy polémica en Salamanca. Lo primero es que no sé si ahora mismo ya tiene todos los parabienes medioambientales de la Junta, todos los permisos y demás. Y, segundo, ante la cuestión que está muy judicializada, ¿cuál es la postura oficial de la Junta sobre este asunto? En principio, respecto a lo que pende de la Junta de Castellón en el expediente de la empresa, la autorización sustantiva de minas la tiene. De la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene la autorización de uso excepcional del suelo rústico, otorgada por la Comisión Territorial de Urbanismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Salamanca, que está recurrido en la alzada y que este consejero tendrá que resolver el recurso en cuanto llegue a mis manos después de la tramitación. Y ahí se completa la intervención de la Junta de Castellón con una declaración de impacto ambiental, evidentemente, que tuvo en el trámite previo. Le falta, posteriormente, me imagino, completar todas las resta de autorizaciones, la licencia municipal correspondiente. Por lo tanto, respecto a la Junta de Castellón, el trabajo está realizado, tanto desde el punto de vista de minas como desde el punto de vista urbanístico y, en consecuencia, solo queda el conocimiento de ese recurso de alzada. En el resto, bueno, es una actividad empresarial puesta en marcha de acuerdo a las previsiones normativas y, por lo tanto, cumpliendo con todos los permisos, autorizaciones de todas las Administraciones, pues es una empresa creadora de empleo y creadora de oportunidades económicas en el territorio. Y, bueno, si defendemos la fijación de población en el medio rural, solo se puede defender desde el empleo, desde la actividad económica, desde qué vivir en el medio rural. Entendemos que es una actividad que, si cumple todos los parabienes que las leyes establecen, pues será bienvenida. ¿Y tiene algo de información? Porque en el Ministerio creo que también quedaba algún trámite pendiente. ¿Tiene algo de información sobre cómo van los trámites? Bueno, la información, tenemos información, pero no nos podemos responsabilizar de esa información. En definitiva, sabemos que existen trámites que se están realizando y, en consecuencia, a la Administración General del Estado le corresponde hablar sobre esa tramitación y sobre sus expectativas. Sí. ¿Le hace ser optimista respecto a la posibilidad de que abra? Han hablado de 18 o 20 meses, creo, para empezar a… Son previsiones que tienen que dar ellos, si las quieren dar o el Ministerio correspondiente o el Gobierno de la Nación. Nosotros no podemos barajar previsiones de algo que no está en nuestra competencia y en nuestra tramitación. Y sobre otro tema, no sé cómo va la negociación con el Ministerio de Fomento para sacar los camiones de la Nacional 6 y la Nacional 1. Si hay algún avance, diputados y senadores del Partido Popular de Segovia avanzaban en algún… El otro día contaban algunos detalles. El contacto con el Ministerio es permanente y, bueno, lo que sí puedo decir es que el Ministerio tiene ya determinadas cifras de los distintos escenarios que se plantean a la hora de la circulación obligatoria de los caminos pesados por las autopistas, en ambos casos, la de Vía Castín, en el caso de la N6, y por la AP1, en el caso de la N1. Bueno, la semana que viene celebraremos una reunión que entendemos podría ser importante y que podría llegarse ahí a una configuración del diseño de cuál tiene que ser la participación de la Junta de Castilla y León en algo que es el Estado, quien tiene que hacerlo, el Ministerio. Nosotros hemos ya tenido reuniones para fijar cuál es el marco en el que nos podríamos mover como Junta de Castilla y León, partiendo de los presupuestos que siempre hemos puesto de manifiesto, de forma muy repetitiva, que nuestra responsabilidad son las carreteras de titularidad de la Junta de Castilla y León. No obstante lo cual, hemos entendido que es un problema socialmente relevante y que hay un riesgo potencial para la seguridad en la circulación, que afecta a los ciudadanos de Castilla y León, y nos hemos puesto a formar parte de la solución, aun cuando, insisto, no es nuestra extinta competencia. La semana que viene podríamos llegar a cerrar la configuración de esa participación de la Junta de Castilla y León. ¿Y qué reunión será con el ministro y el presidente? Esa reunión será en Madrid con el ministerio y, bueno, pues quien vaya a la reunión por parte del ministro y lo tendrá que determinar el ministerio. ¿Si las cifras que está dando el ministerio son asumibles o hay mucho que negociar? Bueno, ahí las cifras son importantes. Las cifras del coste económico de recursos públicos que conlleva la derivación obligatoria del tráfico se fargan cifras muy relevantes, tanto en el norte como en el sur, tanto en la N1 como en la nacional 6. Por lo tanto, bueno, el gobierno tiene también que hacer una valoración de sus posibilidades públicas de acometer en los distintos escenarios de bonificación. Nosotros tenemos un determinado techo de participación del que no nos podremos mover, un techo que para nosotros va a ser realmente un esfuerzo. ¿Se está hablando de una bonificación del 100% o serían porcentajes inferiores? Porque los transportistas ya dicen que tendría que ser total para que fuera atractivo. Eso es algo que le corresponde decir al ministerio. El ministerio es el que tiene que decidir cuál es el porcentaje, porque es el que tiene que establecer la medida, el que tiene que, en su caso, negociarla, si es que hay que negociar algún sector. Lo que sí que nosotros hacemos es saber cuál es nuestro techo. Nuestro techo está establecido en principio y, en consecuencia, no nos corresponde decir si la bonificación va a ser del 70% o del 100%, porque eso le corresponderá al ministerio. No sé si en estas conversaciones o negociaciones está el compromiso del ministerio de liberalizar la autopista 1 a finales del año que viene. Lo que está claro es que el compromiso del ministerio manifestado por el ministro, tanto en el Congreso como en el Senado, es que se termina la concesión, se rescata y, por tanto, no hay prórroga de la concesión. El que esa concesión quede extinguida y pasa a ser totalmente gratuita la vía es una decisión que tiene que tomar el Consejo de Ministros, y la tomará cuando corresponda. Y a la pregunta tuya de cuál es el techo, bueno, pues me permito reservar la información para la negociación con el ministerio y allí, pues, se publicitará inmediatamente que tengamos un acuerdo. No cabe ninguna duda que será puesto a la luz pública. La comunidad sí que tiene convenios de estas características. No sé si le sirve de referencia. Sí, por ejemplo, La Rioja tiene un convenio para la 232, me parece que es. El número de la carretera no lo apuntéis como algo definitivo, porque creo que es la 232. Pero, claro, hay que entender que La Rioja es una comunidad autónoma uniprovincial con una escasa red de carreteras propias de la comunidad autónoma y, por tanto, los esfuerzos económicos son muy distintos a los 11.360 kilómetros de carreteras autonómicas de Castileño. Por lo tanto, el escenario es distinto. Allí el compromiso de la comunidad autónoma es de 800.000 euros con el Estado y, por lo tanto, bueno, pues, nosotros haremos lo que podamos y, además, nosotros tenemos dos intereses, ¿no?, que es el de la Nacional 1 y el de la Nacional 6. Y el día que estuvo usted compareciendo en las Cortes de Castilla y León salió en el transcurso del debate que en Galicia había un caso en el que el ministerio asumía el coste del 100% del desvío de vehículos de una nacional por una autopista. No sé si ustedes tienen descartado que el ministerio plantea una figura similar para los dos casos de Castilla y León, si eso ya lo dan por descartado y ustedes ya asumen que a la Junta le va a tocar poner dinero. Nosotros no tenemos descartado nada. Nosotros tenemos conversaciones para tratar de buscar cuál es la fórmula más adecuada. Y, desde luego, quien tiene que poner, en principio, la voluntad y la decisión inicial es el ministerio. A él le corresponde su carretera hacer lo que crea que tiene que hacer. Nosotros estaremos a una posible solución si es que esa participación nuestra es imprescindible y necesaria para que esa solución tenga luz. Por lo tanto, no descartamos nada. Y si el ministerio asume íntegramente, pues, nosotros intentaremos que eso sea así, porque es su responsabilidad, es su competencia. Pero, repito, no será porque nosotros no entremos. La solución, si se hizo otra, perfectamente. Pero si pasa porque entre la Comunidad Autónoma, entrará. ¿El techo este ya está en el presupuesto de su departamento? Bueno, el techo está en el presupuesto, sí. No tiene un nombre y apellido, porque, en definitiva, son actuaciones que van a partidas no territorializadas. Y, por lo tanto, pues, bueno, tendrá su cabida, por supuesto que tendrá su cabida. Si es que tenemos que aportarlo y en la guantía que tengamos que aportarlo. Sí, sobre el asunto de Cataluña me gustaría preguntarle por las llamadas que ha habido en las últimas horas desde algunos sectores a una mediación. No sé cómo vendría la Junta de Castilla y León este asunto. Si lo ve factible, si son favorables o cómo lo ve. Bueno, realmente no es lo que ve a la Junta de Castilla y León, sino lo que debe ser el compromiso claro de afianzar el marco constitucional del que todos nos hemos dotado, que no es que sea inamovible, pero es que nos hemos dotado todos de él. Y, por lo tanto, en ese marco de convivencia es en el que nos tenemos que mover. Y cuando hay alguien que adapta las normas en función de cómo le conviene, que las aplica si son las que le vienen bien en un momento o en otro, cuando hay alguien que ha determinado que la Constitución, incluso el propio estatuto de autonomía, se puede modificar unilateralmente, parece difícil, ¿no?, el establecer un diálogo, cuando menos si hay una premisa básica, que es mantener esa voladura al sistema democrático del que todos nos hemos dotado, al sistema de derecho, al sistema constitucional. Por lo tanto, el diálogo es algo importante y que siempre ha estado encima de la mesa, que el Partido Popular siempre ha puesto encima de la mesa y que no ha sido recibido por una de las partes, precisamente por la generalidad y sus responsables, porque la premisa básica era ir al margen de la Constitución y al margen del sistema de derecho del que todos nos hemos dotado, ¿no? Por lo tanto, parece complicado cuando menos moverse en ese escenario. Pero más allá de eso, lógicamente, creo que debemos velar por el funcionamiento de las instituciones y por que se restablezca el orden más pronto que tarde en Cataluña y apoyar. Y creo que es lo que todos los ciudadanos debemos hacer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todas las instituciones que están trabajando para restituirla, incluidos el sistema judicial y todas las instituciones que estamos trabajando en el día a día con la responsabilidad con la que no lo ha hecho el Gobierno de Cataluña desde hace mucho, por ejemplo, para poder tener presupuestos en plazo, en tiempo y forma. Hace falta un Gobierno que trabaje por los ciudadanos y no por enfrentar a unos ciudadanos con otros. Sí, en las últimas horas el expresidente Aznar comentaba que había llegado el momento de aplicar el 155 y que, si no, él lo que veía era un adelanto electoral o una convocatoria de elecciones. No sé cómo lo valora. Bueno, realmente que todo el mundo puede tener opinión y eso es respetable. Estoy segura de que el Gobierno de la nación está trabajando para buscar la mejor alternativa y la mejor solución a este conflicto desagradable del que es solo y exclusivamente responsable el Gobierno de la Generalitat. Eso hay que tenerlo muy claro. Y a partir de ahí, pues, las alternativas y las soluciones que se puedan adoptar para restituir el orden constitucional y la paz en Cataluña creo que son las que deban adoptar. Pero serán ellos los que decidan cuáles son estos mecanismos. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.